En Logitravel nos apasiona la diversión tanto como a ti y queremos que conozcas uno de los parques temáticos más alucinantes de Europa. No esperes más, vive PortAventura. En la web de Logitravel encontrarás toda la información del parque y los eventos más destacados, para que no pierdas detalle y vivas una fantástica experiencia en familia o con amigos. PortAventura tiene miles de sorpresas y espectáculos únicos. ¿Te apuntas a un intenso viaje? Visita la China colonial y atrévete con el desafiante Dragon Can y sus ocho loopings de vértigo. O con Shambhala, la montaña rusa más alta de Europa. Sésamo Aventura está pensado para los más pequeños, para que ellos también sientan la sensación de disfrutar de grandes atracciones. Coge tu sombrero y atrévete a vivir el auténtico Far West. Navega por rápido sobre un tronco y diviértete en estampida. Y si quieres, también puedes vivir una aventura completamente acuática. En Aquatic Park puedes refrescarte en sus piscinas de olas o disfrutar de divertidos toboganes con sorprendentes efectos acuáticos. Pero la diversión no termina aquí. PortAventura te ofrece una gran selección de hoteles, cada uno con temáticas distintas para que elijas tu preferido y combines descanso y relax con auténtica adrenalina. ¿Te ayudamos a reservar este fantástico viaje? En Logitravel tenemos toda la información que necesitas para encontrar tu hotel ideal. Filtra los resultados según tus preferencias, infórmate de las características de cada establecimiento y escoge, entre todos, el hotel que más te guste. También te proponemos complementos que harán de tu estancia unos días inolvidables. No lo dudes. Añádelos a tu viaje. Y en Transportes te ofrecemos las mejores ofertas, vuelos, coches de alquiler o traslados al hotel. Elige tu combinación perfecta y completa la reserva. ¿Necesitas ayuda? Contacta con nosotros para resolver cualquier duda. ¡Así de fácil! No esperes más y reserva tu viaje al mejor precio en Logitravel.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!